La Oficina del Organismo de Investigación Judicial de Corredores requiere a esta mujer que se observa en la fotografía, ya que requería con fines policiales, mientras que la Delegación Regional de Pérez Celedón requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar al hombre que se observa en la fotografía, ya que también es requerido con fines policiales. Por su parte, la Oficina Regional de Bósaro y Jota busca identificar a los hombres que se aprecian en estos retratos hablados, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que tenga de estas personas puede brindarla de manera indispensable al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.